España lideró en 2021 el ranking de países europeos con mayor número de barreras fluviales suprimidas o desmanteladas. El liderazgo español es incuestionable y el año pasado se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia o las 10 de Reino Unido. En total se eliminaron 239 barreras en 17 países de Europa. Esta tendencia responde supuestamente al objetivo de recuperar el curso natural de los ríos y sus hábitats. De hecho, en las últimas décadas la legislación española ha avanzado a pasos agigantados en esta dirección. Ahora, una vez terminada la concesión sobre una presa, la empresa está obligada a derribar la presa que haya utilizado y deberá pagar de su propio bolsillo la restauración del tramo de río afectado. Obviamente todo esto responde, una vez más, a los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea, que quiere para ese año que al menos 25.000 kilómetros de río estén libres de obstáculos. Los intereses globalistas chocan frontalmente con la percepción y el sentir social, como fue el caso en 2020 de la presa de los Toranes en Teruel. Los vecinos pedían mantener la central eléctrica mientras asociaciones ecologistas exigían su demolición. Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió su derribo. Pero los vecinos de la zona no se resignan y siguen luchando para revertir la situación con razones de peso como contar con una fuente de energía limpia y barata en un contexto como el actual. Toda esta situación contrasta además con la necesidad que tiene España a día de hoy de aumentar la cantidad de agua embalsada. Y es que las reservas de agua para el consumo cerraron septiembre en el 28,5%, una situación que pone en la alerta a todo el país. Así, vemos como las cuencas hidrográficas del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Guadalete Barbate son las que presentan los niveles más bajos de toda la península ibérica. Si comparamos las reservas actuales con el año pasado, vemos como estas son un 7,3% inferiores y un 17,3% más bajas que la media de la última década. Una situación que unida al desmantelamiento de presas puede generar en el medio plazo consecuencias desastrosas para agricultores, ganaderos y poblaciones enteras. Y cuando sea demasiado tarde, la culpa será del cambio climático.